La casa de los famosos cuatro. Clovis casi besa a Leska. Rome le dice que no se da porque está a punto de conseguir lo que quiere y amenazan a Leska de que si no se da prisa, rápidamente Clovis podría fijarse en Rome para comenzar una relación debido a que ella lo batea. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que en la casa de los famosos cada viernes se hace una fiesta organizada directamente por la jefa. Esta vez es una fiesta con temática de cuento y todo parece indicar que Clovis está a punto de conseguir lo que tanto ha anhelado de Leska, al menos un beso. Por esa cuestión, Rome le ha comentado que no se da tan fácil porque los estaba viendo y se dio cuenta que Leska casi estaba a punto de darle el sí. No obstante, Leska se resistió un poco y de inmediato Clovis se apartó por esta cuestión. Él le dijo rápidamente que no deje a Leska tan rápido, que le insista un poco y que posteriormente él va a ver que realmente a Leska por fin va a ceder porque a sus ojos ya no le falta mucho para que esta mujer le diga el sí. Que está a solamente un paso, pero que si Clovis cede tan rápido, obviamente esto no se va a conseguir. No obstante, aquí cabe destacar que apenas hace una semana tuvieron un problema con Lupillo Rivera precisamente porque él no sabía ceder y ahora Rome le está dando un consejo a este sujeto de que no ceda tan rápido. Así que de cierta manera, por un lado, le dicen a Lupillo que ceda que obviamente es lo correcto, pero por otro lado le dice a su amigo que no ceda tan rápido. Así que dime tú qué opinas. ¿Crees que realmente Clovis logre algo con Leska o no? ¿Y crees que debe ceder o no? Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.